Hola amigos, acabamos de llegar de Miami, de los Premios Juventud, un vuelo bastante agradable. Evidentemente no he dormido todo lo que necesito, pero gracias a Dios el camino a Cádiz es bastante largo. El silencio me agita, me rompe la calma, una fiebre bajita se convierte en ansias, de zafar el nudo que eché fue en el alma, desde que la he visto enamorada. Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí, que puede ser mejor que lo que ella tiene. Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí, que puede ser mejor que lo que ella tiene. Y muy, muy feliz, y a mí muy guapísimo, guapísimo, guapísimo. Hola David, estamos en primera fila, me es harta de borrer, de esperarte todo el tiempo y estamos despejando de verte. Desde el entorno del castillo de San Sebastián. Vino un barco que venía cargado de leprosos, que venía parando en todos los puertos de Europa y realmente ningún puerto de Europa lo dejaban atracar porque era leproso. Pero aquí en Cádiz, como somos hospitalarios, tenemos esta isla que antes no había un brazo de mar, si no estaba cubierto por agua y solamente se podía acceder cuando bajaba la marea, pues realmente nos dejamos que estuvieran aquí, ha hecho una islita y aquí se quedaron esperando a que se me muriera. Pero cuando bajaba la marea la gente les llevaba comida por el camino, se lo dejaba a la mitad y no se sabe muy bien, sino por el buen carácter, por el buen clima, por la buena comida, por el buen carácter de la gente, los leprosos, todos los leprosos sanan y en honor a esa sanación le pusieron el mismo nombre a esta isla que el patrón de su ciudad italiana, que era San Sebastián, por eso se llama la isla de San Sebastián. Estamos súper contentos de estar aquí en este hermoso lugar, el patrón de San Sebastián, con el faro iluminando la sonrisa de la gente aquí. Sí señor, qué bonito, gracias a ti. Muy contentos. Porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí, que puede ser mejor que lo que ella tiene. Sí, sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí, que puede ser mejor que lo que ella tiene. Sí, sí, pero no, pero no. Que voz de limán, que voz de limán, que voz de limán, que voz de limán. Bien, bien, bien. Que a ti supe que yo la quería, que a la hermería yo la hice mía, aún así no puedo encontrarla, aún es que todos los llamaban a ser. Madre mía, madre mía, qué bien me lo he pasado, por favor. Por viva Cádiz, madre mía, y eso que hemos tenido un viajecito que... Madre mía. Me levanto y me encuentro con esta hermosura de terraza en mi habitación. Gracias Cádiz por el concierto de ayer, me encantó, mil besos.